Short número 13, la ruta del patrimonio y su palacio. Te invito a recorrer Santiago Histórico y Patrimonial. Nuestro destino, la calle Ejército Libertador, ubicada en la comuna Santiago Centro. ¿Sabías qué? Fue creada en 1870 como nuevo acceso al Parque Cousinho. Fue una de las calles más amplias y con más adelantos de la época. Con la protagonista, mi TNT 135, nos detendemos en Avenida Ejército Libertador 273, en el Palacio Erquíñigo San Fuentes. Cuenta la historia que su construcción data del año 1895, perteneció a Marcela Herreros de Erquíñigo. No existe información del arquitecto, pero el palacio se caracteriza por sus elementos de órdenes jónicos y corinio, que dan vida a la fachada de estilo atlético, principalmente neoclásico. En la actualidad, es ocupado por la Dirección General de Movilización Nacional. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte o comenta. Gracias por tu tiempo. ¡Nos vemos!